El Pai que al menos pilota, ¿no? Al de ser Oye, drafteas Lucian Nami o vas para antes, ¿sabes? Pero Ruler drafteando una Miss Fortune O sea, Ruler, perdone Drafteando una Miss Fortune, drafteando un... Así que vas a coñar drafteo, tío Ah, el Pinut, ya ves, tío Pinut es que está un poquito oxida a veces Derrickish no tiene posibilidades contra T1, total Yo pienso eso, que no tiene posibilidades T1 juega quitando a lo mejor un poco oner Porque es que cuando ves a Zeus a lo mejor ahí flojear De repente, pum, te hacen dos versus uno Dices, bueno, Guma, Yushi, Ikeria, no sé De repente, pum, tres versus uno, cargando He perdido los tres minions por pokear Ok, no me esperaba esa hostia, la verdad Pero claro, debía haberme esperado el press de ataque El Guma, Luis El Guma, Luis Eh, ¿me dejas hacerme el buff azul? Por favor, al menos O sea, mira a mi mano Voy a cero ¿A qué quieres gang si te lo haces solo? Es que Es para mentalizarte de que no, tío ¿Que es porque me paga? ¿Te imaginas? No te he oído ¿Que es porque me pagas, tío? ¿El qué, el qué? Que digo, es que, ¿por qué juego con él? Porque me paga solo Ojalá Ojalá, eh Imaginas, tío, cada tarde, pum 50 euritos ¿Qué es como? Lo que se considera, lo busca Tío, siempre se me queda grabado Me poleas Oye, el canguerejo tiene las caderas de Dios Pero, Rodri, ¿qué ganguito tienes aquí? Sí, voy, voy, voy No, no, yo me piro Te quedas telejeado por culpa del otro Pero no tiene guardeado, eh No tiene ni flash ni clip Eres un poco jodido Gankear aquí, eh Por 50 euros juego hasta yo, hombre A ver, por 50 euros juego yo 20 veces No son vacaciones Y no me puedo llevar algún recuerdo Rodri, Rodri, Rodri ¿Qué hacemos, tío? Me he revelado O sea, me he revelado Me he revelado ¡Rodri, con el! ¡Pero no me la traigas! ¡Que tú daba! ¡Qué cochino! Este me lo acerca No, no, yo venía a ponerlo solo Ahora me voy ¿En mejora de carry de los wars independientemente de en qué fase se fue? ¿En mejora de carry de los wars independientemente? A ver, yo soy muy fan de Gumayushi Bueno, es que Gumayushi ha caído muchas burritas, eh Hay mucha gente que le decía No, es que Gumayushi... ¡Cállate! Pero... No, hay un... Absent no me ha parecido malo La verdad Absent ha jugado bien, pero porque Absent siempre juega bien Absent no me ha parecido nada malo Me duele reconocerlo, pero... Ruler no me ha parecido que... Que jugase nada mal el mundial Lo que pasa es eso El soporte que tiene un poco que... No, no me ha parecido nada malo Tengo el brillo, tío Supongo que tu futuro estaba perdiendo Amigo, sí tiene mejor... Pulse Select, total A ver... A Death lo que le pasa es... En el momento en el que... Voy a ser en el Ecarim Pues no sé qué decir También es que me atropella ese tío No tiene fantasmal Vyper, Vyper también lo juego muy bien Por ejemplo, Flakel lo hubiera jugado de locos Si lo hubieran dejado jugar a TheCarris Me he salvado Estoy muerto Bueno, recuperar a esto No debería haber ido Guma Yus es muy god Flakel es una tragedia Porque nunca hicieron un draft Donde él saliera beneficiado Y el draft que hicieron Donde él podría salir beneficiado Y Carreal, que fue el Draven 3 El puto Yankos Fue la partida que no han guió Y una vez Pero vamos a ver Me parece que Ruler se la marcó Y no estará en la final Guma Yus se la marcó Y estará en la final Death lo habrá hecho muy bien En las fases y tal Pero en la final no hizo nada El que sacó la polla Fue el jungla Y el Y el otro Y el CK No blaner no sé ni cómo se llama El turner de DRX Ni idea, no sé ¿Doran? No ¿Doran es ese el de Genji? Sí, sí, sí Se llama Doran Se llama Doran No, ese es el de Genji, ¿no? Claro ¿De quién hablas? El de... ¿Has dicho el de... El de Rx? ¿Quieres saber? El de... Sí, de DRX Que te he dicho El Doran es el de Genji Sí, yo creo que te referías Al de Genji Por eso te estaba diciendo que sí El Chobi se cagó encima ayer Podría haber llegado tranquilamente, ¿eh? Pero sí, claro El Pai que al menos pilota, ¿no? Al de ser Hostia, se ha atropellado, ¿no? Sí, hostia, atropellado No sé ni por qué fraseo Ay, 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 ay Un segundo más Me meto en el arbusto Pierde visión y tengo la E, creo, ¿eh? Ha ido muy close, ¿eh? Cabrón, eso, tío Estaba en los Eh, guau A ver, puedes tirar la R Para hacer dinero No hago dinero Si no, aquí no Chiclin, ¿cuánto? 54 54 Ojo, Rodri Para cuando te hagas el Liandry Pobre Liandry, abrazo demoníaco Todo lo que haga daño por segundo ¿Para qué dure? Hombre, hombre Está claro Llego a apostar letra a la gente, ¿eh? No se me ha olvidado jugarlo Todos los sistemas cargados Trate, no estaba jugando mucho Por el tema de De Yumi y Lucian Oye Vale Qué pena Si lo hubiera take meo Me hubiera llevado una doble Uy, uy, uy El Pyke, ¿cómo juega, loco? Si queréis el dragón ahora Un poquito más tarde Y te hubiera llevado una triple De asistencia, al menos Sí No sé si queréis Podéis hacer dragón o si podéis No, vamos Es que No sé Jugamos Es que lo he dicho El tema de los soportes A mí me No me lo creo, tío De verdad Qué suerte tenemos Nos hacemos el Drake y viene Ah, pero viene Sobre De hecho No debería tener Nude Bueno, te lo ha alejado Porque soy gilipollas Sí, la verdad Es que no ha sido la mala No ha tirado el Ignite No ha tirado el Ignite Porque puedo ir Qué asco, tío Qué asco Me lo ha metido el Ignite Al tap Solo Ala, no lo esperaba Qué pena No sé si matáis Ahí Estáis bien Aún así Yo creo A pesar de Han Sama No sé cómo era para cargar Sin recursos Han Sama En plan Que le aproveche Targamas Pero tendremos la suerte La buena, la suerte No, la mala suerte De que Targamas La temporada que viene Es más Temporador Hombre, locos Con el puto Tan Kench ¿Vale? Y el Han Sama Va a parecer bueno, tío Y esta temporada No lo ha hecho mal El split de primavera No lo ha hecho mal Es el split que ha ganado G2 El de verano Ha sido un poco más B Es el que ha ganado Rogge Pero En mundiales Es que no ha hecho nada El hijo de puta Y echan a Flaket Por culpa de El corto de Jankos Y el Targama Cuando deberían de haber echado Al Pavo que hace Los putos Draft Le dracea A las putas Serafine Que no la juega mal, eh Serafine Ojalá yo la jugase No sé Un décimo de bien De lo que juega El tío cualquier mierda Puto fuck El real solo pega Después de tres ítems Sí, por eso voy 8-3 Un minuto Carrear pega Si sabes jugar Si sabes combiar Y sabes jugar Pega Si tienes suerte De tener un buen support Obviamente Si no, eh Solamente Full farm Hasta que No se ha muerto Hasta que tengas Trinity O O Divine No me recuerda No me recuerda El Hylissan Porque lo de Hylissan Ya es rollo Si el Hylissan Es profesional Nosotros podemos llegar Donde queramos Si Hylissan Es profesional De League of Legends Donde queramos Solamente hay que O chuparla muy bien O O tener suerte De que caigas con alguien Que le caes Hylissan Era bueno antes Tío Me da mucha pena No recuerdo No recuerdo nada De lo que haya hecho Bueno Si hombre El Hylissan Fue el que patentó El Pyke En competitivo Y lo jugaba súper bien Lo de Hyliss Para reírse Si no es Oye Cómodo ya El puto cangrejo Lo he hecho aposta Tío Para que denubles Tiene que venir Alguien aquí No tengo Nada yo No, no Que estoy bien Pero me refiero Que tiene que venir Alguien de ellos Es que si no No entiendo Por qué se ponen Talagros ahora Joder Lo de Hylissan Es criminal Que me pongan a mí Que cualquiera Con no cagarte Mucho En Claims Ganamos Ganamos Tengo Claims Tengo Gale Se ha ido Todo me hago Divine o Trinidad Lo tenéis todo en mi canal De Youtube Si ponéis clamación Ezreal Os salen los vídeos De Ezreal Donde juego con él Cuidado Estáis muy deep Estáis muy deep Estáis muy deep También Vamos en resumen Voy contra tanques Divine de una Voy contra personajes Luchadores así Que puedan pokear Me y tal Que me meten La atropello Lo he intentado No No puede ser Qué mala suerte Lo tengo para Después aguantar 29 segundos Sí Hombre Por supuesto que sí Joder Qué bajo Bueno Espérate Qué rimas Regulera Tío Pero es Se va a quedar Se va a quedar Pero es que pensaba Que no iban a hacer eso Pensaba otra cosa Tío Pensaba que iban a dogear Para un lado Mi R Pero si no Se la llegó a pegar A melee Y a chuparla Tío Lo de Trinity Es contra luchadores Así O de viluchos La Trinity A ver Y vas parando Los 82 No está mal Luego Eclipse Y todo eso Depende de la situación Pero es más que nada Rollo Eclipse Vas letalidad Contra personajes Tipo Vayne, Sonan Y Dalí Sabes campeones Que no tengan mucha estadística Base de armor Porque la letalidad C3 Sienta la verdad De la armadura Aunque se ha venido De la armadura Una es super plana En realidad Que ha venido De la armadura normal Con objetos de crítico Que funciona Pues sobre La siguiente La de objetos Yo por ejemplo Lo de Upset Upset me ha parecido Que ha jugado De locos El tema de La fase de grupos En mundial en general Es porque El parco con Hydesar Y se notó La partida Las dos partidas Que juego con Rook Se notó un montón A mi verdad Que Rook Se hizo Las putas partidas De su vida Me notó muchísimo Cuidado Está Lekarim También ahí Para hacer daño Porque está Por eso No tengo nada guardeado No tengo nada Como sacan Upset Por culpa de Hyde Porque la chupa De locos La de Hyde La tiene que chupar Pero de rosca Y de Vuelve Reckless Otra cosa Que me parece Lamentable Que llegue Reckless Después de un año Lamentable en K-Corp Que literalmente No ha hecho nada Que ha bailado Todos los equipos De la R-Elefant Esa No hay una cosa Que haya hecho Reckless En la R-Elefant Que haya dicho Carmine Y ahora bailan Bueno quitan A Upset Que lo ha hecho Medianamente bien Decente Después de todo Lo que pasó Con su chica Y todo eso Porque el puto Hyde R-Elefant Se llama Con el Reckless O no sé Qué cojones Porque claro Luego el Reckless Otra igual Al Reckless Le largan Y todo el mundo No porque el tío Es un tóxico Luego al Reckless Le quiere todo el mundo Yo flipo ¿Qué hago? ¿Te ayuda a ti O ayuda al otro? Al que quieras ¡No! ¡Me ha dado la vuelta! Qué pena Bueno Word Zulena God Joder La leona de Rooks Que se jugó Menuda puta locura Yo no había visto Un tío jugarlo así Rollo En su primer mundial En nunca Tío Todo decidido A muerte Se notaba Que también Tiene su ¿Cómo se dice? O sea que tiene sus años Ya el Rooks Sí, hombre Se notaba porque Estaba súper bien desenvuelto También ha jugado Muchísimo él ¿Sabes? Por eso a mí me parece Que en En G2 En G2 Han Han infravalorado Mucho a Flacket Tío Flacket es un tío Con tanta Solo con cima Y con tanta experiencia ¿Cuándo? Que podrían Lo podrían haber hecho Mil veces mejor Ese tío está en mi Asis auto Vale bien Gracias No sé tío Arsett y Flacken No tienen equipo Ya ves Total Ey, lo tiene Lo de carries Como Comp Vamos a ver Comp Se queda Obviamente Comp ha jugado muy bien Pero también Comp tenía detrás Al Arsene Al Arsene Iba a decir Al Joder, no me sé El nombre Tío Arsene es el midlaner Al support Al Trimby Al Trimby Al Trimby Algo del Yoya A ver Yo ojalá vaya para Koi Se sabe que se va a ir De Madlion Que salga de Madlion Eso o El tema es que Yoya Tiene un año más De contrato Y hasta 2024 No es libre Se hace buyout No pasa nada A ver que Koi lo puede pagar Pero me refiero Que es mejor Echar literalmente Armut Y a toda la peña Que ojo Cuidado con Armut Mucho meme Pero me parece muy sólido Echas al puto humanoide O al que sea el midlaner Humanoide ¿Es el Niski? Ah no Niski es verdad He confundido con Fanatic Echas al humanoide Echas al El mal rank Se va No bueno Ese es Roque ¿Quién es el ¿Quién es el top laner? ¿Quién es el ADCard y Madlion? Unforgiven Unforgiven se va también Eres un puto equipo Fichas a flaket Para Madlion Dejas al Yoya Te pillas un puto midlaner Decente Te pillas al Dabbleleaf Por ejemplo Aunque Dabbleleaf Se quiere quedar en NA Pero bueno Dabbleleaf es una oferta Ah bueno Pero no es mi laner Tampoco Verdad Si quieres hacer redroll ¿No? Hacer redroll El rank les decía Que iba a hacer redroll A no sé dónde A no sé qué equipo A support A support Pero No pero al final No he hecho Claro que iban a echar a Hylissan Iba a mantener al upset Iba a hacer redroll a support Otro como el puto Sven Una buena dupla Tatillazo amigo Tatillazo de cojones Un poquito ¿no? Parece Yo me voy a maquear ¿Quién? No está salida Claro No, no, no Porque podemos intentar Matarlas Coj al Ah bueno No creo La que no se está cayendo Aguanta para tu BR Y ya está Si ve yo Hostia No te creo Qué puto disrespect Cabrón Les metí en la cabeza No te puedo creer Hombre claro Así es igual Y es increíble En plan Centramos toda nuestra atención En ganar la partida No lo hacemos Estamos hablando De nuestras putas mierdas Estamos ganando Pero es que nuestro equipo Está jugando Nos podemos dedicar a ello Porque la buena hace cosas La Irelia Haga lo que haga Es una puta Irelia Va para adelante Y el puto Pyke Hace cosas ¿Sabes? En plan Me gusta Hombre Estas son las partidas Que te levantan el ánimo ¿No? Ya bueno Yo creo que esos son fecks Yo creo que Armut Se caga menos encima Que Unforgiven Total Unforgiven Le das un Jhin Un Varus Pero bueno Eso es mi opinión Desde ADC En la leg Quedaría Comp En En Rogue Quedaría Upset Y flaket libres Hansaman G2 Jack Spectral En 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 Eretics Vaya año tenemos Joder Quedan más En plan Unforgiven Si se queda Madelions Pues Unforgiven En Madelions Yo haría eso De hecho al resto Ya hago un equipo A raíz del Y si quiero traerme Al A A A Seguramente Juegaría bastante bien En el flaket ahí Pero Ups Ups Claro Flaket libre Y nadie dice Nada de él No sé Yo tengo que haber Tiene que haber algo Por detrás Algo con el agente Imagino ¿Tengo valor? Si Qué guapo tu Qué guapo tu carcel Ya ves Lo peor de todo Es que le doblo En experiencia Al Hecarim Y en oro Porque miran Los ítems Cuanto menos Perecemos en el LOL Mejor sale Increíble Es que Es que Me parece Que es Muy top Porque Hay que dar Skill shots Lo dijiste Ya en su momento Ya No sé A ver si eres Mola dando skill shots Palante Pero el Pyke Cómo le ha baiteado Al ECO ¿Puedo comprarme Ya el pico o qué? Bueno Deuda de Menos 255 Debería de poder Ya Ah no Sería 625 Lo voy a esperar Ya que Me ha quitado el dragón No he llegado No me ha tirado una R Si yo antes No he dado a nadie O sea No he formado ni un minion O sí Una R Y no me formado ni un minion Voy a perder la partida aquí Te he dicho Lo divertido que es jugar Carthurs Letaleta O sea Letalina ¿Cómo? Primer golpe Que si No Que Carthurs Primer golpe Es como el Carthurs cosecha Contra equipos así blanditos Cuando te veía hace dos años Me acuerdo que decías Que tu Ezreal era malísimo Es que mi Ezreal Hace años apestaba Y nada hace años En plan Mi Ezreal hace meses Apestaba Lo que pasa es que Empecé a jugar Ezreal Muchísimo rollo Mucho mucho Con la build de True Damage Y cuando se puso de moda El press de attack En plan El Ezreal estaba muy broken Y empecé a saber Hacer tal habilidades Y fue un juego No pasa nada ¿no? 140 de oro O sea Es que aún no me he terminado La build Necesitaba un poquito de oro Para comprarme el abrazo Entonces el Ezreal Me saca un poco de oro Hostia Le Carim Mira otra asistencia ¿Otra? Que guay Oye Ese no Ese no me ha contado Como ases O sea Es increíble Porque voy 5-2-10 Con el Carthus Bueno habéis visto ¿no? Es una diferencia El Ezreal Antes al Ezreal Ahora Joder que se hizo Es una diferencia Pero en plan Exagerada Un urfillo Pues la verdad es que no No tengo muchas ganas Después de ganar esta partida Yo creo que ya Nos paremos Es lo que he dicho Tío en plan ¿Cuál son las posibilidades De que ellos ganen? Ahora mismo Rollo Sed sinceros Una entre mil A lo mejor Y no se rinden Tío Y no se rinden Tío No Para que tú Ganes una partida Lo que tiene que pasar Pues tú pierdes la partida instantáneo Al minuto uno Si tu equipo quiere Ya lo has perdido Increíble Rodri No te tocará Morir ahí Como un champion Mira Al eco Patam No Uy Creo que me la va a llevar Me vale Creo que me la va a llevar Con la ulti La voz de otro este Pasando a la rodilla El Jory ¿Qué? Con capa de El karma El karma existe Rodri Ya Una pena La verdad Por nuestro garantía Supongo que un eco Flasheando Y tirando un millón De cosas Yo quiteándole La verdad es que es legal Lo que me ha hecho Bueno Tengo el 150 Saco poco oro En realidad Con la runa Pero Ahora que tienes el abrazo Vas a Ya debería Pero no sé si me va a dar tiempo A sacar La verdad que no te has llevo Muchas muertes Que tienes 11 asistencias Ya Ahora tengo el abrazo Te viene un abrazo Rodri Ya La verdad ¿Qué hacemos? Estos segundos así parados Que ya estoy Yo no Yo estoy farmeando Pum Lo deja He visto un NL Dejándome el buffo azul Haz que te lutee porfa Gracias Es que quería el oro De nada De nada De nada eh amigo De nada Gracias Gracias Hay que ser solidarios Hay que ser solidarios Si leo Legends Chicos Otra Asis Va Va Y te ha ido Que ya estáis Ya estáis acabando No no yo estoy aquí Haciendo Tengo que haría daño Mis fortune Bad game I mean What the fuck Increíble Lo bueno de Kartus Es eso Que limpia la jungla Que flipa Sobre escalera Que flipas Level 16 No sé En plan limpio Muy rápido No ganca mal Porque te ponen Las pantallas De la televisión Tío Enorme Y ya Tío Vídeo Tío Vídeo ¡Gracias!